Una mirada te delata, un perfume que te atrapa, todo está a mi favor Serán mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata y quieres hacérmelo Delante de la gente, me pones indecente Lo rico que se siente, que nadie te lo cuente Que ella es mala de verdad, mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ella es mala de verdad, mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Soy mala, mala de verdad, mírame en la cara Si no eres ella, mejor que te vayas No podrás quedarte en mi cama Soy mala, así soy Porque no confío en nadie Si te nota que eres calle Tienes ganas de probarme Quieres quemarme Delante de la gente Me pones indecente Lo rico que se siente Que nadie Que nadie te lo cuente Que ella es mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, ella es mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Te gusta a mí, la veo roja como una rosa Y una vez quieres besarme directo a la boca Soy mala, 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 mala Y también soy loca Pero nadie me lo toca Ella es mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, ella es mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, yo malo también, ya ¡Suscríbete al canal!